Buenos días, doctora Vanessa Adawi. Buenos días, mucho gusto. Fernando, Ricardo, Patricia, encantada de estar en su programa. Se nos dice que están avanzando ustedes hacia la producción de un dispositivo para hacer una prueba molecular más barata, más rápida y menos invasiva. Cuéntenos, por favor, en qué etapa de este proceso, de este gran logro científico, se hallan ustedes. Correcto, sí. Estamos realizando una prueba que es una combinación de todas las técnicas moleculares disponibles para detectar este virus de la mejor forma posible. Entonces, es un proyecto bien ambicioso entre cuatro grupos de laboratorio liderados por la UPC y la Cayetano. Somos el doctor Paul Milón y mi persona por la UPC, y los doctores Edward Málaga Trillo y Cristina Guerra Giraldez por la Cayetano. Hemos ya realizado la implementación en muestras de origen sintético, muestras artificiales del virus, y nos encontramos buscando muestras de personas con COVID o sospechosas de COVID a través de colaboraciones en contacto con el INS. Estamos esperando que nos facilite el INS esta colaboración para poder dar paso al análisis de muestras clínicas. Imaginando que eso ocurra pronto, claro, lo que dice Fernando, que faltaría para que eso ocurra, y si ocurre hoy mismo, ocurre lunes, imaginamos, ¿cuánto tiempo tardaría el desarrollo mismo de la prueba? Sí, mire, es difícil dar una fecha, tenemos estimado, si contamos con todo el apoyo posible, el respaldo del gobierno por parte de la normativa, del INS que nos facilite esta colaboración con muestras, y varios aspectos ajenos a nosotros, en un periodo optimista podemos hablar de cinco a seis meses, dándose todos, dándose este escenario, ¿no?, porque la parte científica es factible, tenemos la capacidad, los recursos humanos especializados, expertos en estos temas, pero nos falta todo el apoyo restante, ¿no?, del gobierno, del Ministerio de Salud, del INS y esas instancias. ¿Y cuál es la instancia que aprobaría la producción de estas pruebas y su aplicación? ¿Digemit? Así es, la Digenit en colaboración con el MINSA, ¿no?, el MINSA y la Digenit, correcto. Porque tengo entendido que no hay un reglamento apropiado para que ustedes puedan desarrollar estos productos, incluso todavía tienen problemas los respiradores que se han desarrollado en la Universidad Católica para seguir adelante, y da la impresión que la Digenit estuviera diseñada para no apoyar a los científicos peruanos. Y demorar todo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la capacidad biotecnológica en el país a nivel local la tenemos con recursos humanos muy, muy capacitados. Somos un buen grupo, una buena masa de científicos que nos hemos formado en el extranjero, hemos retornado al país para avanzar acá, dando soluciones a las problemáticas que afrontamos, no solo para la pandemia actual, sino para muchas otras infecciones, enfermedades como el dengue, la malaria, tuberculosis, que también requieren un abordaje similar, pero falta la capacidad de producir, por ejemplo, nuestros otros medicamentos, vacunas. Es increíble lo que nos cuentas, Vanessa. O sea, ustedes pueden trabajar, pueden ofrecer, y sin embargo no tienen la facilidad para que eso se use en el país. Y ya hemos visto que en pandemias como esta, la producción local es fundamental, porque comprar fuera es un horror. Así es, Patricia, ¿no? Y hemos visto como todo el mercado internacional está saturado, el gobierno está adquiriendo las pruebas que logra comprar, muchas de ellas requieren ser todavía validadas acá localmente, y debe darse este poder, como se puede decir, empoderizar, ¿no? Empoderamente. Sí, empoderizar a los laboratorios, a los centros que tienen la capacidad, ¿no? Y pueden apoyar a su vez a alguien ese, a que eso sea mucho más efectivo, ¿no? ¿Quién financia, Vanessa, las investigaciones que ustedes están haciendo? Las investigaciones científicas no son baratas. Es verdad, tenemos apoyo por el Concitec, ¿no? Es una buena noticia. El Fondesí, con su gran ejecutor, el Concitec, así es. Pero hace falta que el Concitec consigue estos fondos muchas veces por préstamos con el Banco Mundial. Pero la inversión por parte del gobierno del Producto Bruto Interno solo se destina aproximadamente un 0.15% a la investigación en ciencia, tecnología y innovación tecnológica. Esto dista mucho de otros países en la región como Brasil, Argentina e incluso Chile, que destinan por lo menos un 1% de su Producto Bruto Interno. Pero nosotros estamos muy lejos de ello y por eso es muy difícil poder avanzar, ¿no? Y una de las consecuencias más tristes de esto es que terminan nuestros científicos quedándose en el extranjero y no pueden venir a trabajar a su país. Así que, Vanessa, te agradecemos que estés acá, ¿no? Que estés trabajando por el Perú. Algún día te voy a preguntar cómo hicieron en tu familia para que una hermana saliera literata y la otra saliera bióloga. Vanessa es hermana de Cateadaud, que es una gran escritora. Gracias, las dos muy talentosas por lo visto. Gracias, Vanessa. Y Patricia, ¿cómo tiene tanta paciencia para soportar los obstáculos que burócratas realmente con poca sensibilidad ponen? Porque se están demorando las cosas más de lo necesario en muchos campos. Eso lo vemos lamentablemente todos los días. Gracias, Vanessa, todo nuestro apoyo a ti y a tu equipo. Son las 9 y 46 minutos.